ok no hubo lluvia por lo tanto esto continúa igual lo único que estamos esperando es que vaya una creciente por si acaso baja una creciente papá y porque allá arriba si ha llovido en bodega y dos callas no pero es que ha llovido bastante arriba vaya entonces ahora nos vamos a mover hasta el área de ella porque ya vamos a continuar con esta competencia el área de abajo papayito ya está bajando agua así poquito ok tal vez alcanza a bajar allá para la piscina porque necesitamos agua vaya este es un nuevo juego así que a ver cómo le va vamos a un nuevo juego bueno casi igual al otro pero un poco un poco diferente están aquellos tubos tienen que pasar por debajo luego el otro también como ha cambiado luego en el otro por bajo saltar a la piscina a subir por aquel lazo llegar otra vez pero a la regreso van a traer una pañoleta que está al otro lado los hombres tienen que escalar ese nudo y hasta tocar hasta arriba luego tienen que pasar de regreso los hombres y mujeres por arriba caminando así como equilibrio luego bajan y luego también por equilibrio hasta que llegan al punto de la partida así que está chivo está bien está bien los tubos tan grandes tan grandes tan largos reducidos no como no le pone nadie que pasa que aquí estamos dijo media bien no me ponga nadie enfrente dice yo los pasos y cabalos pero si él pone enfrente ya vaya no hay todavía puede no de no de claro cuál es lo que es porque todos los bonitos emocionantes por eso pero lastimosamente pues si no hay agua pero en este después no te golpea de pique no ahorita como está de pachito no te tiré pero te puedes tirar así con parado parado vaya equipo como no ya está bajando nosotros estábamos poniéndonos de acuerdo yo le pregunté es amor están planificando el juego y me dijo amor es medio segundo mando dice niña voy a ponerse adentro ahí por fuera la creía que me recomiendas así estábamos hablando pero como estábamos así y ustedes lo malinterpretaron simón no creo que no estorba porque como está seco ahorita ahorita no hace estorbo pero no sé si quieren moverlo muévalo está volviendo la está volviendo la cosa vaya ok los machos y papá como que nada ahorita menos que un entrenamiento entonces equipo por favor capitana ya saben más o menos como el juego y lo que no sepa pues lo va a aprender organizarse por favor la pañoleta yo consigo expresar para este vaya dígale que haga una falta gracias papi gracias papi rima ya maduro no tan bueno a la fuerza no la muere no al lazo del muro así si lo alcanzan si lo alcanza así como está no voy a sólo mirarte para alcanzar así con el brazo y alcanzar si así quiere pasarlo así como está despachito quiere pasarlo caminando también pañoleta hombres aquí porque vaya digamos aquí va a estar uno de nosotros uno de mi equipo de mi equipo viene para el otro tiempo ya sabe con tiempo el aso no traje una casualidad es grande para ponerlo de punto de partida podemos amarrar lo de este tubo aquel tubo hasta llegar aquí está nerviosa va que el amigo nervioso la catering usted va a ser una de las últimas no pero está difícil que lo entiendes pues ahorita que lo vea ya vas a ver que está chiche va nada 2 ahorita ya van 4 o 5 juegos van ahorita pero vamos a ver porque el otro lo quería hacer allá en la piscina pero si acaso el equipo si acaso el equipo negro gana ese tal vez este sea el último porque tomó el otro no se puede jugar ahorita si el equipo negro gana pero si el equipo rojo gana se pone 3 a 3 y si tenemos que jugar otro por ley y ahí ya veremos si está de la piscina ya llena jugamos de la natación y si no está llena que lo dudo entonces vamos a jugar tal vez de la pañoleta ahí arriba ah también ah pues sí porque vamos a ganar esto ahorita jajaja la vamos a perder por mi voy a ganar la canción si se hace chéle en ese huevo yo chéle yo nunca he practicado déjale pen hay jaja porque el día que la practicaron yo nunca he practicado no se lo ganan tiene una gran suerte porque no estaba en la piscina sí en el propio día van tan lundísima este recomendación de bombita tiren ajá veis ya está bajando agua ahora y si le bajas un poquito el nylon para que empiece a caer abajo también porque no hay que esperar que llene toda la poza de arriba de aquí a aquel tubo ponerlo echense agua bicho ajá echense agua y echenle agua al tubo si es posible echenle agua al tubo gilo tranquilo no primero que no se golpea uno ya porque uno de los hombres se tira y por arriba comienza de plan verdad no se tira de pique no se tira de plan no igual si usted de meta viejo le llega como por aquí si no hay tondita allá ha sido un poquito pacho porque esta más alto el nivel no pero la bombita no no pasa nada no que no golpea nada no se tira de pan se nos van a golpear que sorpresa Eva sin ese árbol ahí se me ha acostumbrado a ver ese espacio sin el redondel ajá pero ya se sembró bueno sugar sembró nuevos palos mirá aquel que esta ya y lo va a hielo sembró este otro nuevo aquel es nuevo aquel de allá es nuevo allá hay otro nuevo ya esta pegado grande ya esta pegado ya pero aqui se ve bien desolado bien solo lo que esta barrando pero como lo hemos dejado para parqueo y para jugar futbolito los niños aqui juegan futbolito cualquier evento se hace aqui es mas en fácil todo eso ajá para ponerse una tarima tal vez se hace un evento de niños o de gente grande hay espacio para poner mesa ajá cabal ajá y esta bien iluminado tambien si si y el domo donde lo puso hoy no domo no hay pero se estudia por una camara normal no no hay tiempo ahorita pero para el dia de combate si le vamos a poner obstaculo obstaculo porque hay que llevar el camion hay que traerlas no si uno por uno que vayan unos cinco hombres seis no la llanta rodada asi no ah no de las llantas de allá ah que ellas ah vea vamos rapita no la llanta no se puede porque como le han puesto unas tablas pegadas pegadas entonces por ley que no hay que levantar las tablas por ley que esta clavada y si y si se quita lo que va a hacer es jalar el basuron ajá clavada la acabamos de lavar para que no jale la basura entonces cuando se llena lo que hace es rebalsar por encima de la tabla y empieza a sacar toda la tabla y que pasa otra vez dijo quitaron a levantar la tabla el nail lo habia quitado si es que esta gente envidiosa vaya entonces estamos listos ya estamos listos vaya capitanes por favor con sus equipos vaya wey no sé está concentrada o está perdida ok es que primero reúna a su gente ya desde antes pero ahorita la ventaja que no está no está no está hondo pero el problema es que obviamente ella nada despacito yo que voy a mandar a practicar ahorita que se suba el lazo también porque ella no la ha hecho ni una vez no la ha hecho ni una vez ahí está directamente el lazo tirate no tirate de un solo y nada porque no está hondo llegas al lazo y lo subís vaya capitana bueno ahí es que están los dos ok reglas la única subida es el lazo oiga no hay otra subida más que el lazo no se puede subir del murito ni nada sino que el lazo escucharon no se vale solo el lazo si acaso siente que no puede si acaso siente que no puede subir el lazo entonces digan pues ya me doy y el tiempo perdido ya fue a ver pues si no yo sé que ha bajado pero los hoyos los hoyos a las mujeres digamos a las mujeres a las mujeres vaya a ver norma por favor por eso usted que chaparrita le quiero por eso vamos y si no vamos a buscar una solución que no es que la verdad si se puede yo sé que si se puede si si alcanzamos hay un niño que está en el lazo miren si alcanza la norma lo alcanzamos todos ajá pero si a nosotros le vamos a poner una extensión ustedes no se preocupen por eso o también si no se alcanza la norma como sea alcanzar el lazo y el lazo ocuparlo solo para arriba no es que siempre no está la carmen y agarrándolo vaya si alcanza va a creer que la carmen y diciendo no alcanzó y nos había parado ay no y estaba ahogando ahí y ahogando estaba allí quien va a ir a probar la norma la más chiquita yo también porque yo estoy en el lazo está bueno si alcanza vale todo sube el nivel del agua bien tírate 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 espere coge los pies si no se puede va si pues si ya que les cuesta es muy diferente pero el que alcanza alcanza porque la primera cuando esta el nivel así no cuesta mucho puede subir arriba el segundo nudo no no sube paja eso el segundo nudo si se puede otro nudo otro nudo el otro si sube el otro nudo si hay así así eso el otro nudo otro nudo vamos 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 el otro nudo eso para tu cuerpo apoyarte ahí para tu cuerpo para tu cuerpo las bichas arruinadas las bichas arruinadas ya las anoté yo arruinadas